Gracias por continuar con nosotros, y ahora llegó el turno de la buena del varón Ortiz, adelante varón. Este segmento es traído por Absolute Dental, Absolute Dental, siempre pensando en la comunidad, mantenga a sus hijos saludables, Absolute Dental le ofrece gratis, examen y rayos X para niños menores de 12 años, Absolute Dental. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al segmento de los artistas aquí a través de la buena 101.9 para Noticiero Viva Vegas, a lo bueno el varón Ortiz saludándoles. Oiga pues muchas buenas, la verdad que estamos muy complacidos, muy contentos de poder estar festejando otro aniversario más de nuestros compatriotas, nuestros mexicanos, nuestros hermanos que están festejando las fiestas patrias. Este es el mes patrio y queremos compartir con todos nuestros hermanos mil felicidades, decirles que seguimos sintiéndonos muy orgullosos de poder compartir con nuestra historia, con nuestros ancestros de esta gran celebración de las fiestas del 16 de septiembre y por supuesto todo el mes estaremos de fiesta. Queremos decirles que hay muchas buenas, otra de las grandes buenas es que les mando muchos saludos nuestra querida Gloria Trevi, la más polémica de todas las artistas porque vino a Las Vegas ya completamente recuperada, su trompita dice que está lista para dar muchos besos. Y bueno, queremos decirles que el público estuvo definitivamente prendidísimo, no se sentaron nunca, estuvo pero de maravilla el concierto de pocos, de pocos verdaderos momentos que la gente se quedó aplatanada, sino que hicieron hasta lo imposible para que Gloria Trevi sintiera que estaba entre sus coterranos, entre sus paisanos. Y bueno, pues felicidades desde aquí a Gloria Trevi porque también se le hizo entrega del galardón máximo orgullo hispano, que es algo que se le entrega a las personas más destacadas, a las que lleva la música a través del mundo entero, con mucho talento como Gloria Trevi. Felicidades y enhorabuena. Y de las buenas, señoras y señores, también les queremos mencionar que pues estamos festejando también con la chule, que va a ser coronada la reina. Yo quiero que ustedes vean las notas, que estén pendientes porque estamos también con ella. Salomón, el varón Ortiz de Aragüena, 101.mea. Y sentimos que el ambiente se ha impregnado de un riquísimo y muy seductor perfume de gardenia. ¡Bienvenida! A la señora Ángela, darle un aplauso a todos y cada uno de los miembros de la Comité que han llegado a Las Vegas. Muchísimas gracias. Permítanme saludar a la máscara, bienvenida. Les saludamos a todos nuestros compañeros, colegas que vienen tanto de la nación, de los Estados Unidos como de todo el mundo. A nombre de todos mis compañeros del cuarto peor ejecutivo de la prensa escrita, prensa hablada. Por supuesto, los compañeros de Univisión, Telemundo, Teoria Azteca, Noticiero Viva Vegas, Vasallo Visión. Y todos y cada uno de mis compañeros les damos la bienvenida a todos los colegas. Gracias por estar en Las Vegas cubriendo este maravilloso evento. La serie de Arámbula se convierte esta noche aquí en el Planet Hollywood, haciendo historia como la primera reina soberana de la herencia hispana en el marco de las fiestas patrias en Estados Unidos. Me siento orgulloso como mexicano ser parte de esto que es algo histórico para todos nosotros. Bueno, y sin duda alguna que la chule, oiga, qué maravilloso cuerpo tiene, qué cara. Definitivamente le queremos felicitar porque ha sido nombrada pues la reina aquí en Las Vegas. Nosotros queremos que no se pierdan ustedes por nada la nota de esto que es Noticiero Viva Vegas y que hay mucho, mucho que compartir con ustedes. Y la mera buena de todas, señoras y señores, llegó el momento. Está ya listo todo el personal de La Buena 101.9 para darles a nuestros amigos otro espectacular baile privado. Llegó el momento de La Buena. Aquí están los boletos que vamos a regalar para nuestro baile privado con Patrulla 81. Muchos grupos más que estarán presentes y usted no puede faltarme por nada del mundo. Sintonícenos a través de La Buena 101.9 a Benjamín, a su servidor y por supuesto Departamento de Promociones porque esto es el 22 de septiembre. No se lo vaya a perder. Próximo jueves aquí les vemos y allá también nos encontramos. Hasta luego, nos retornamos al estudio con toda la energía de Noticiero Viva Vegas. Gracias Barón por tu reportaje. Qué bueno que Gloria Trevi pudo salir gloriosa de este accidente y se encuentra bien y visitó nuestra ciudad con un excelente concierto. Para esta o para más noticias, si usted quiere revisar esto o más noticias, visite nuestra página de web que está precisamente saliendo en pantalla. Con esto terminamos nuestra edición especial Cerebrano de Independencia de México y de Centroamérica y con esto también damos por concluida nuestra transmisión desde el Consulado de México en Las Vegas. Recuerde que ellos están para servirle para más información sobre los servicios que aquí brindan. Puede referirse a la información que aparece en su pantalla. Recuerde nuestros compromisos con la comunidad y su compromiso es participar. Yo soy Jorge Enrique Segura. Hasta la próxima. ¡Viva México! 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 Este lugar es nuestro, donde los niños mandamos y las niñas no, donde hacemos cosas y las atrapamos, donde nos revolcamos en lodo. Esto es Scouting. Scouts se reúnen aquí. Aventuras que se recuerdan. Valores para toda la vida. Únete a los Scouts.